Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños. Bono Familia. Un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena.